Buenos días, profesor. Hoy abordaremos el laboratorio número 3 sobre el sistema endocrino. Nos centraremos en las actividades para determinar el efecto de la TSH y el propil tiobrasilo sobre el metabolismo basal. Los objetivos de esta actividad son definir el concepto básico que influye en el sistema endocrino, comprender la función de la tiroxina en el mantenimiento del metabolismo, explicar los efectos de la hormona estimulante de la tiroides sobre el metabolismo, comprender la función del hipotálamo en la regulación de la producción de tiroxina y de TSH, entender cómo llegan las hormonas hipotalámicas hasta la hipófisis. Los conceptos básicos que debemos conocer son, las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas presentes en los órganos, las cuales tienen glándulas o células endocrinas capaces de influir en las funciones de otras células. La célula diana es una célula específica a la cual una hormona se unirá mediante sus receptores. ¿Qué es el metabolismo basal? El metabolismo basal es la cantidad de energía necesaria para mantener los procesos vitales estando en reposo después de dos horas de ayuno y a una temperatura neutra. Para la mayoría de los adultos sanos, el metabolismo basal representa entre el 50 y 70% del gasto energético total. Para determinar el metabolismo basal se debe utilizar la siguiente ecuación o fórmula. La retroalimentación negativa consiste en que el sistema responde en sentido opuesto a la señal, mientras que la retroalimentación positiva es cuando se detecta un cambio y los mecanismos se activan para acelerarlo. Estimulación de la hipófisis Primero vamos a ver que la hipófisis es un órgano unido al hipotálamo. El estímulo que permite la secreción de TSH en la hipófisis proviene del hipotálamo, el cual libera una serie de hormonas tróficas entre las que se encuentra el TRH u hormona liberadora de tirotropina. Esta irá hasta la hipófisis por la vía porta hipotálamo hipófisis para finalmente liberar la hormona TSH. La vía porta hipotálamo hipofisiario es un plexo capilar donde converge el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Por esta vía viajan las sustancias liberadoras o inhibidoras que estimulan células puntuales de la hipófisis y a su vez producirá hormonas tróficas que serán transportadas a otras glándulas. Ahora veremos la actividad 3 que consiste en determinar el efecto de la TSH sobre el metabolismo basal. Lo primero que tenemos que saber antes de realizar esta actividad es que tendremos 3 tipos de ratones en este experimento. El primero es el ratón normal o de control, el segundo es un ratón tiroidectomizado que significa que se le extrajo la glándula tiroidea y el tercero es un ratón hipófisectomizado que significa que se le extrajo la hipófisis. La TSH o tirotropina es una hormona estimulante de la glándula de la tiroides, la cual es secretada por la glándula pituitaria o hipofisis regulando la acción y secreción de tiroxina o T4 en la tiroides. La TSH tiene una función reguladora, regula el peso, la temperatura corporal, la fuerza muscular e incluso regula los estados de ánimo. El procedimiento para esta actividad hay que primero pulsar el botón reiniciar, luego se pulsa y arrastra la jeringa marcada con TSH sobre el ratón y se suelta para inyectar la jeringa al ratón. Después se arrastra el ratón hasta la cámara y a partir de aquí en el conjunto de datos se resaltará el nombre del ratón que se está utilizando. Se anota los resultados en la sección con TSH de la tabla de resultados, se pulsa guardar datos y luego se pulsa y se arrastra el ratón desde la cámara a su jaula. Luego se pulsa limpiar para eliminar cualquier rastro de TSH en el ratón y se repite esta actividad con los ratones restantes. Se anota los datos en la sección con TSH de la tabla de resultados en la columna correspondiente a cada rata. En cuanto a los resultados obtenidos, podemos observar que en la rata normal y la hipofisectomizada el metabolismo basal aumenta, mientras que en la tiroidectomizada su metabolismo se mantiene. Ahora veremos la actividad 4, la que consiste en determinar el efecto del propil tiburacilo sobre el metabolismo basal. El propil tiburacilo o PTU es un fármaco perteneciente a los llamados agentes antitiroideos, que actúa como inhibidor de la hormona tiroxina o T4, utilizado comúnmente para el tratamiento del hipertiroidismo o la secreción excesiva de tiroxina por parte de la glándula tiroides. El mecanismo de acción del propil tiburacilo impide la unión del yodo a la tiroxina, lo cual impide que la T4 se convierta en T3, disminuyendo la acción. Sin embargo, no disminuye la concentración de estas en la sangre. Para llevar a cabo el procedimiento, primero debemos pulsar el botón reiniciar, luego arrastrar sobre la rata la jeringuilla marcada con propil tiburacilo y soltarla para inyectar la solución a la rata. Después se debe arrastrar a la rata hasta la cámara y a partir de aquí repetir el mismo procedimiento que la actividad anterior, para finalmente anotar los datos en una tabla como esta. En cuanto a los resultados, en la rata normal se observa una disminución del metabolismo basal, mientras que la rata tiroidectomizada y la hipofisectomizada se mantiene dicho metabolismo. A partir de esto, podemos concluir que los metabolismo entre las ratas se diferenciaron debido a la extracción de las glándulas relacionadas a la secreción de TSH y de tiroxina. Por otra parte, el aumento del TSH aumenta a su vez el metabolismo basal, y esto se debe a que el TSH actúa sobre la glándula tiroidea, aumentando los niveles de tiroxina en la sangre. Y para finalizar, se concluye que el efecto del propil tiburacilo es disminuir el metabolismo basal, el cual actúa como antagonista de la tiroxina, disminuyendo así los efectos de la hormona sobre el metabolismo basal. Muchas gracias por su atención.